En medio de la crisis sanitaria, el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi continúa su gestión ofreciendo a la comunidad estudiantil diversas ofertas académicas que contribuyan en su formación integral. Así, la institución, mediante la implementación de herramientas digitales, mantiene la estructura de su plan de trabajo, enfocado en un retorno progresivo presencial a las aulas de clase. Como bien sabemos, nosotros hemos trabajado en un plan de retorno progresivo frente a la emergencia sanitaria del COVID. Tenemos elaborado este plan, estamos presentando al FOE nacional para precisamente algunas actividades, no en su totalidad, pero algunas actividades esencialmente en la parte práctica lo podamos hacer, claro, guardando todas las recomendaciones en temas de bioseguridad, para que podamos irnos adaptando, diríamos, a estas nuevas realidades. La asistencia técnica de un sistema de comunicación híbrida ha permitido que la convergencia entre el alumno y los docentes de la entidad de educación superior tome un punto de exploración diferente, mismo que según el criterio del rector del tecnológico amplía las competencias de aprendizaje de los estudiantes. El cual permite que nosotros, que normalmente teníamos carreras presenciales, podamos migrar a una modalidad virtual y a una modalidad semipresencial. Entonces nos hemos acogido a esta resolución transitoria del Consejo de Educación Superior y venimos trabajando totalmente a través de las plataformas virtuales que hace dos años ya empezamos paralelamente a las clases presenciales. Esto nos ha permitido prácticamente que no se interrumpa la formación de nuestros estudiantes. Aseguró que dentro del proceso de acreditación, el Instituto Superior continúa trabajando en mejorar los requerimientos necesarios para convertirse en un centro de altos estudios, con la finalidad de cumplir con las condiciones que establece la ley, no solo para mantenerse en funcionamiento, sino para adquirir un cupo como institución universitaria. Estamos en el proceso, acabamos de pasar en este mes de noviembre, a inicios del mes de noviembre, la visita en situ. Una vez que hemos cargado ya la información a una plataforma del CASES, se da una verificación en situ de las condiciones en las cuales justo lo que usted menciona se viene desarrollando en la academia, en los cuales consideramos nosotros que cumplimos con esos estándares. Estamos totalmente optimistas de que el próximo año, cuando se publiquen ya los resultados de este proceso de evaluación y acreditación, poderlo superar, ser una institución acreditada por el CASES. En cuanto al proceso de admisión y registro, mencionó que la comunidad estudiantil puede acceder a un cupo de acuerdo al puntaje obtenido en el Sistema de Acceso a la Educación Superior. Entre las carreras, con mayor demanda disponibles en la oferta académica, se encuentra el mantenimiento y reparación de motores, electromecánica y floricultura. Las personas que deseen conocer a detalle los pormenores del Instituto Superior pueden ingresar a la dirección electrónica web.istx.edu.es.